Cualquier organización no gubernamental u organización de bases sin fines de lucro que estén constituidas en Costa Rica e incidan en una de estas seis áreas, OSA, La Amistad, Maquenque, Área Noroeste, Del Vieja y Dicoya, son candidatas a participar de este proceso. Las entidades que desean participar pueden tener más información en las oficinas de la Asociación Costa Rica por Siempre el 21 y 22 de septiembre en las sesiones informativas. También lo pueden hacer mediante el teléfono 22 20 42 70. Como objetivo primordial, este canje promueve que los recursos se usen en proyectos de conservación, protección y uso sostenible de los bosques. El canje de deuda por naturaleza permite que Costa Rica subsane parte de su deuda externa, con este caso Estados Unidos, mediante este tipo de proyectos. El propósito de este programa es para proteger los bosques en todo el mundo y aquí en Costa Rica hemos tenido mucho, mucho éxito. Esto es el programa número dos en el mundo en tamaño y ha protegido, ha ayudado a proteger bosques y también la biodiversidad aquí en Costa Rica. En este proceso, la Asociación Costa Rica por Siempre, quien administró el primer canje a partir del 2007, revisa que los candidatos a los fondos cumplan con los requisitos. El canje de deuda consiste en un mecanismo por medio del cual el gobierno de los Estados Unidos le condona la deuda al gobierno de Costa Rica a cambio de que ese dinero se invierta en un fideicomiso, el cual es administrado con el propósito de ayudar a resguardar los bosques tropicales de nuestro país. Los proyectos deben perseguir procesos de investigación, recuperación de áreas degradadas o fortalecer corredores biológicos. Hasta ahorita cubrimos al menos ocho comunidades en el distrito de Violey para desarrollar actividades que beneficien su calidad de vida, pero de una manera sostenible, porque no perdemos el enfoque de que estamos en una zona, somos una zona declarada de amortiguamiento, somos parte de una reserva de biósfera, entonces todas las actividades que la asociación promueve son con un profundo respeto hacia el recurso natural, pero también respondiendo a una mejora de la calidad de vida de las personas que ahí vivimos. Desde hace 10 años, el canje de deuda por naturaleza acumula más de 26 millones de dólares invertidos y a su vez condonados por Estados Unidos de su deuda al país.